Hasta con un poquito de peso porque andan probando de todo, ahí andan probando chorizo, qué paleta, qué comida aquí, qué comida ahí. De aquí que llegues, la mera fecha de Semana Santa hay que pesar a nuestro compañero Alex Fabricio porque dice que está a dieta, pero yo no sé qué tipo de dieta ando haciendo. Es difícil decirle que no a una persona que ofrece tanto en los mercados. Y la Liga Ariela, compórtese, ¿verdad? Compórtese, hay que hacer dieta, señorita. Buenas tardes. Está con Heidi Gudiel. Un gusto ver a Heidi. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Fanny Zunigan, Alan, o les digo los maduritos, o les digo el nombre. No, es que estos se creen en los señores, ¿verdad? Sí, porque es que dicen, es edad, como niños, ¿verdad? Sí, los consejeros. Saluda a los maduritos ahí en el estudio porque Fanny, compañera. Los consejeros de la tarde. No, los maduritos, es que Fanny dice, hay una edad así madura, dice. Mire, Fanny, Alan, estamos, mire, ahorita aquí. Estamos sudando. Del sudor, pero sin correr, sin hacer otro tipo de actividades. Aquí estoy con Dora la Exploradora. Uno, Dora la Exploradora, dos. Y Dora el Explorador. Y aquí está listo, ¿cómo llaman? Dora el Explorador. Lobo, no, te lo lleves. Buenas tardes, Fanny. Buenas tardes, broma, solo para romper el hielo. Estamos con la compañera Heidi Gudiel, la que comanda el departamento de Choluteca. La zona sur está controlada por Heidi Gudiel. Escucha, Heidi, porque andas a cara. Anda, bolasón. Muy buenas tardes, bienvenido, verdad, a mi sur encantado. Contenta que estén aquí, ojalá que puedan venir todos, verdad, poco a poco para que vengan a disfrutar del calor del sur y poder admirar toda la belleza que ofrece el sur encantado. Por supuesto, también la gastronomía, que hay que disfrutar, la verdad, comenzando con los camarones, el pozo, la yuca con chicharrón, la paliada, la tradicional gallina india. Bueno, es una lista de gastronomía. ¿Y aquí la gallina india es diferente a como comemos ayer? Sí, es diferente aquí y son platos definitivamente exquisitos, deliciosos, que son hechos... ¿Ha comido una sopa aquí usted? No, pero he comido la gallina que me envía Quintín, la que me envía Quintín, el alcalde de Choluteca, en olla de barro. Sí, te vamos a dar una sopa de gallina india, pero el caldo es una parte con las verduras y la gallina aparte... Guisada. Guisada. O sea, no es que está en la sopa. Sí, va guisada, para que también la gente que nos está viendo a nivel nacional pueda venir a visitar los mercados, porque son atractivos turísticos también para esta temporada. Bueno, nosotros vamos a arrancar desde aquí, del local Artesanías del Sur. Y es el primer puesto, el Mercado San Antonio del Centro de Choluteca. El primer puesto. Y vamos a arrancar de acá nuestro recorrido, gracias a su propietaria, porque nos ha permitido iniciar desde aquí. Parte de la coordinación del mercado. Sí, hombre, invitarles que vengan aquí a Artesanías del Sur a comprar sus recuertos, sus productos, y ya nos ha descrito detrás de cámara que hay variedad de todas partes de Honduras. Bueno, vamos a iniciar con ella para que nos dé a conocer lo que encuentra. Estamos en el primer local de más de 170 que tiene el Mercado San Antonio, ubicado en el centro de Choluteca. ¿Cuál es su nombre? Daisy Mendoza. Doña Daisy, que también es parte de la coordinación de este mercado. ¿Qué encuentran en este mercado? Iniciando precisamente por el tema de las artesanías. Bueno, bienvenidos. Estamos muy contentos, ¿verdad? De que estén con nosotros, visitándonos aquí en Choluteca, disfrutando un poco de esa calor, ¿verdad? Pues gracias por venir. Nosotros pues estamos aquí ofreciéndoles de todo un poquito de artesanía, ¿verdad? Las camisetas para irse a la playa, ¿verdad? En este tiempo de calor, poder disfrutar un poco, ¿verdad? De lo que ofrece la zona sur del país. Y aquí dentro del mercado pues tenemos una variedad de productos, incluyendo los pozoles, ¿verdad? Que es algo muy típico de acá del sur del país, los ricos pozoles de Choluteca, ¿verdad? Dicen que en la masiva es la cuna del pozol, pero en todo el departamento se caracteriza a Choluteca por la venta del pozol también. Así es. Choluteca, ¿verdad? Se da a conocer por eso, ¿verdad? Por los pozoles. Y sí, en la masiva hay bastantes negocios y acá también en Choluteca, ¿verdad? Que en el mercado tenemos los pozoles de doña Priscila, ¿verdad? Que lamentablemente ella ya no está con nosotros, pero sus hijas, ¿verdad? Están atendiendo ahí con la misma calidad. Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar en todo este recorrido. Usted sabe que hay una canción del pozole, ¿verdad? Pozole, pozole mío. No, no, no. Vámonos, vámonos, con pozol o sin pozol arrancamos este recorrido aquí en los mercados de Choluteca. Que le va a dar para que ya vaya esto. ¿Para qué va el traste? ¿Para tomar pozol? ¿Pero se llama guacalito o cómo? Se llaman guacales y en este se sirve el pozol. Son de jícaro, ¿verdad? Son de jícaro, sí. Entonces va sobre su base, le vamos a obsequiar uno para cada uno de ustedes, ¿verdad? Gracias. Mire, aquí vamos a probar el pozol. Bueno, entonces ahora solo falta comprar el pozol ahí adelante. Bueno, aquí llevémoslo, aquí llevémoslo, aquí está. Aquí llevémoslo, en cuanto encontremos un lugar donde venden pozol, lo echamos acá. Es que yo nunca he tomado en... ¿Y no es que es de pueblo usted? No, o sea, sí... No, es que arruinado este, no es que es de pueblo. No, vámonos. No, así... Y no es que es de pueblo. Por eso, pero así nunca un pozol nunca lo he tomado así. Escucha, he tomado yo en Guacal, no va a tomar usted, y hoy de la capirucha. No, pozol no. Nada bebido, ya, ya, ya no. No, o sea, yo acepto. Nada bebido. Ahora, allá, mire qué bonito, es lo que me llega a mí a andar en HCH Mercados. Ni pozol, ni nada. Bueno, por el otro lado, es lo bonito andar en HCH Mercados. Y tampoco la ha usado. ¿Por qué? No, esto sí. No la ha usado. Esto sí, la olla de barro. No la ha usado. La olla de barro, que es algo... Desde hace mucho tiempo. Es algo tradicional, muchas ahora lo utilizan para adornos, pero la olla de barro, la olla de barro en los pueblos era algo útil para conservar el agua, el agua heladita. No usaba gente refrigeradora, sino que echaba el agua ahí y de ahí tomaba agua helada, decía mi mamá.